Bueno, tenemos dos impactos, el impacto claramente económico sobre las finanzas de los clubes, de las ligas, lo que significan los ingresos, toda la economía alrededor del fútbol y en general la economía del país que se ve impactada de forma positiva y también pues tenemos la parte emocional de lo que significa la selección para Costa Rica, de lo que significaría para los aficionados ir a un tercer mundial de forma consecutiva. Así que el impacto es importante no solo en la parte económica sino en la parte emocional. Y para eso evidentemente es que ha trabajado a conciencia la federación. Hemos hecho todo, hemos cuidado cada detalle, hemos cuidado que los jugadores vayan en las mejores condiciones, que el cuerpo técnico tenga todas las herramientas, por eso hemos reforzado como un chef, como un ortopedista más. En realidad hemos tratado de vigilar todo lo que pueda impactarnos y afectar y creo que fuera de la cancha ya hemos hecho todo lo posible. Ahora esperen que se dé el juego el 14 de junio y podamos conseguir el boleto. La federación tiene claro que esto es mucho más para el país, representa mucho más que un partido. Es más que un partido, es la clasificación mundial, es lo que une al país, la selección de Costa Rica es lo que todavía mantiene unida este país sin ninguna distinción de ningún tipo de recursos, de religión, de política, de colores deportivos. Todos nos cobijamos bajo la bandera de Costa Rica, bajo la bandera y la camiseta de nuestra selección, así que esperamos poder traer esa clasificación porque sabemos que el país lo necesita.